El rey Juan Carlos recibe de manos de Victoria Federica lo que Leonor y Sofía le negaron por años. Las últimas semanas vienen siendo bastante complicadas a nivel mediático para la familia real. Los nombres del rey Juan Carlos, 85 años, y Victoria Federica, 23 años, fueron los más replicados en los portales nacionales e internacionales, después de la princesa Leonor, el rey Felipe y la reina Leticia. La jura a la Constitución y la mayoría de edad de la heredera a la corona pusieron al clan bajo el ojo de la prensa. No es una novedad que para el rey emérito los hijos de la infanta Elena ocupan un lugar muy especial. La ausencia de la creadora de contenidos en lo que fue la celebración del cumpleaños de la princesa de Asturias fue muy criticada. Vale aclarar que no fue la única de los borbones que falló a esta cita, sin embargo, fue la única señalada. Victoria Federica sabe muy bien cómo ganarse a sus abuelos. Los trascendidos sostienen que la reina Sofía estaría muy disgustada por este gesto de la hija de la infanta Elena, el cual no hizo más que generar polémicas, teniendo en claro que la presencia del rey Juan Carlos ya propiciaba un ambiente tenso en lo que era una de las celebraciones más importantes para Zarzuela. Por otro lado, hay quienes afirman que la influencer buscó recomponer con rapidez la relación con sus abuelos, pues si hay algo que Vicky no soporta es perder el puesto de nieta favorita. Como era de esperarse, la videollamada con la que contactó a la reina Sofía fue suficiente para dejar en evidencia que la tormenta había pasado. En este sentido, la emérita es comprensiva y sabe entender desde qué lugar la hija de la infanta Elena decidió desmarcarse del clan.